...y con el reto a las nueve y a la tarde un mazalero. Que ella se casa, se casa y ella se está todo preso haciendo el primo. ¿Qué digo? El primo es poco, el canelo. Y ahora dime qué suerte me espera, y dios y si tuve. Entre eso no olvidaste que le escucha un caballero con el pleno. El control unido de su pajar y ojo y darle verdad a él. Se lo interrumpió Matalena. Matalena, amor y fuego. ¿Es que ella lo interrumpió? Se lo interrumpió. Que hizo el caballo, muy feo. Y yo para la igual, o sea, lo casi lo primero. Y con tu plazo era malo. Y que el muro más que otra se ha tratado para siempre. ¡Miente! ¡No! ¡Miente, te digo! ¡No, no, 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 no! Y de Dios que haces presiones y con vuestros carceleros habéis desreñido. Moncada, pero sois vos. Él mismo, dejanos tu carcelero. Y fue así como Mojada, al momento de explicó no tenerlo por ladrón. Y la historia del estuche y el collar fue la invención por salvar de su dama el honor. El que confeséis no es feo, pues sé que soy un caballero. Ya pude esperar a su amiga, pero la verdad es por mis amigos. Y sabéis que yo, yo sé, me lo tomo, os lo diré. Y así, Mojada, al cuantamento, cómo llegó a enterarse de la historia de las calles, de la subida de la torre, del collar y del estuche. Y de cómo a Magdalena amaba, el premio y por si la mía. Y al pársulo, se entrega presto su daga y apelazo a su menor, después de esta noche. ¡Poned la música! Y si a la ofensa y a la condena, tú la muerte viste, me he matado. Marqués de Moscada, hermano, si he llegado a la ocasión, arrancaré con honor mi vida con mi trueno. Y se ha decidido saber que no se había seguida. Y apúrenlo, doctor. Y basta, que la novia ya está vestida, aportando al trueno. Y se hace todo, se va tembloroso. Cuando de ella dice, percubra maldita, se tome en la mano y la vida, y antes de ir a ella, paso, perdón de la vida, ven todos, dice ella es mentira, que es de que debe, que es mentira, pero que vara, no me casaría, nos lleva a todos con el cautivo abismo, que es lo que me llame de esta semana, y nos ponen todos en espaletas arriba. La larga, mi amigo, salió enseguida, adiós, hasta nunca, hablaré, primero me arranco la vida, que ya sabe, fin, un soldado, dos soldados, tres soldados, mi mente no sueña, el conde de los muros, los peros, la dueña, doña Ramírez, el avance, pero, y ella, y ella, no está, vive Cristo. ¡Ah! ¡Por fin la he visto, la he visto! ¿Dónde está que mi más perturba? ¿Dónde está que quiero verlo? ¿Dónde está el sucomotivo de los peros de bomberos? ¿Es este? ¡Sí! ¡Cuán hermosa está con su traje nuevo! ¡Puedes escuchar! ¡Ante a todos digo, que tu muerte quiero! ¡Que se fastidió mi vivo, no ha de fastidiar mi muerto! ¡Yo juro que nada mío, nunca sigo de domingo, que el que me escucha, responda si le digo verdaderamente, dice verdad, Magdalena. Padre, señor, ya lo viste, ya lo escuchaste, don peros. ¡Jamás mis labios largaron, jamás mis ojos le vieron, para arrumar, para la torre de mi aposento, de torna de Magdalena. ¡Un momento! ¡No he terminado! Por los males que me hizo, pide a todos, caramíces, y aquí mismo, ven paredes. Y para escándalo y ejemplo, le deje un fuego en la mano, la mano en el vaso de pieza. ¡Caray! ¡Qué luta! ¡Amor mío! ¡Perdón mil veces! ¡Perdonado! ¡Don peros! ¡El altar estén! ¡Vamos a editar! ¡Quedad con él! ¡Trae Luis que me sané! ¡Confesadle y preparadle para bien morir! ¡Amén! ¡Vamos todos! ¡Vamos sí! ¡Lo que prometí, cumplí! ¡Lo que prometió, cumplió! ¡Jamás que el altar se vio! ¡Jamás que el perjurio vi! ¡No sé si oí lo que oí o si mi mente lo odió! ¡Con tal desesperidicio! ¿Qué puede importarme a mí que no pared o no? ¡Basta ya de sufrimiento! ¡Acabemos de una vez esta vida de tormentos! ¡Se empared a los villanos, no a los hombres de tan antes! ¡Quietos! ¿Qué es eso? ¿Qué vais a hacer? ¡Matadme! ¡Ya no hace falta, domen! ¡Ya tenés tu solución y un cadáver en tus mentos! ¡Y en el lugar de vos, carámpare de la destrucción! ¡Pongan la niña a su mar! ¡Y aprovechando la fiesta, huye de su torreón, vestido de distanciado! ¡Huiré, sí! ¡Pero yo juro que los mentos que hay aquí se han buscado en este muro! ¡Los mentos! ¿Qué estáis diciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese moncada es el don mento! ¡Al que vais a encender a este muro! ¡Despedidme de otra suerte! ¡Porque yo no tengo nombres! ¡Y cómo tiene que hacer! ¡Decidme solo adiós, hombres! ¡Adiós, hombres! ¡Buenas sueltas! ¡Y así fue como los mentos logró huir de la meta, donde estuvo retenido! ¡Y ahí se recopilicó al pie de un campamento! ¡Vendréis a él! ¡Se dirige un consejito acompañado! ¡Y en a ver a Martalén! ¡Será que irá un resultado! ¡Una roja de la cama! ¡Y como quiera que ahora! ¡Esta bella señora mora por estos parámetros! ¡Pero no he de seguir yo les preguntando! ¿Cómo será que se lo han escuchado? ¡A los propios que se han escuchado! 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 con madresas, hija de dos niños machos de Calama. A la boda, apuntó el rey, y al conocer a la dama, tenía su hogar. Es su tesoro esta dama, y al cabo de media hora, el rey Alfonso con la dama de Salazar. Pues pierde su tiempo el rey, señor Martín de Moncada, que al coste de un pelo, no estaba desprendada, sino no un trabador, que la dejó fascinaba. Una mañana se confía al pie de marcarada. Si un trovador, la duchesa enamorada, es perseguido, lo estoy, señor Martín de Moncada, de un trovador, que lleva un puñal, que expuño vuestro escudo, señor Martín de Moncada. Mi escudo, cielo, ¿acaso la joya regalado por mi otro lindo, o la otra, sin burgo de mi peñal, o de hecho de estar a describirse? Puedo que su paz la tengo grabada. Tiene la color oscura, tiene otra voz velada, tiene rubios cabellos, tiene la barba fritada, y una mirada tan dulce, tan triste, tan apenada, que hay que preguntarle al bello, ¿qué tiene esa mirada? ¿Sabe su nombre? Renato. ¿Le va bien? ¿Cómo? No, nada, y esa apellida no lo se llama bien rubada. Ese, don Mendo sin burgo. Vale acampar en acampar, no un de cinco malas de ganada, que vaya mientras él recita alguna balada. Y dice que una de las dudas, una copaica a ser llamada, sabe la primera amburio de los diez y cinco, y él está enamorada. Cuidado, Lorenzano, ya parece que es hacerse el tropez por la cañada. Es verdad, salve y salve, vamos. Vamos a empezar. Sí, vamos, vamos. Aquí a dos pedazos el rey, hagamos alto aquí mismo, que si el dolor se hace fiesta, como dicen, y yo espero, vamos a sacar sacadas, y bien gordas, vive el cielo. Este y tú hasta la misa, marchar, y darme aviso de cuando el rey y un rey y los vecinos se avecinen. Tú, Zayda, acércate a las alberos y lávate marca y boca, que después del acuerdo te quedan manchas de huevo. Raquel, ven en pie en alberos, que para lanzar esta noche has de ponérselo. Y tú, Azo Paispa, averigua que al varón la pregaña a la encantada de un sol. Azo Paispa, no me escuchas, Azo Paispa, no me desees, no me desco. Cielo, qué fue lo que oí, Azo Paispa, ¿qué es esto? Esto es Renato, que me muero de adoras, que me muero de ceros, que yo sé Renato. Cielo, que esta tierra es la capital, tú que dos peros, y cada dos pasos adoras, que la comienzas a los va y va, ella no es cierto, lo miento. La quieres, la adoras, suspiras por ella, la rombras dormido, la buscas despierto. Más alegadizos a la vi los cojos, más alegadizos a rendirte el sueño. Y hasta hace unas horas, cuando tú desayunabas, le pediste a los neos, en vez de una cenada. Una madalena, que se clavó en mi pecho, mora de la morería, mora que a mi lado mora, mora que a mi planta llora. No sé de qué razón será, del que por su suerte, en una linda ocasión, por escapar de la muerte, dejó en frente al corazón. No sé de qué desgraciado, que fue firmemente traicionado, y cambióse en medianoche, por no ser espaledado. Ni a ti, ni a nadie, he de amar, déjame eso la pesar, déjame lo paipa, déjame ya. Adiós, mi amor, mi destino. Adiós, ida, te adueño. Que te ha gustado todo el día más feliz de la paz, no eres tarde con él, va. La infeliz es una histérica, que no sé cómo la aguanto. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué eres? Ya la obra, sin duda lo que nos ha hecho. Doña Ramírez, señora, dejadme comer ahora. Hoy se interesa por un poeta y sus rimas de hierro, por al menos de sus piernas. Infeliz, es más coqueta que las clasicas de allí. ¿Qué es eso? No sé, señora, no sé. Ni yo, ni yo sabré. ¿Algún pantalma está abriendo vuestro cerebro exaltado? ¿Yo? Sí. Ahí lo vamos. ¡No! ¡Tomento! ¿Pero qué te estoy diciendo? ¡Tomento es comparegado! ¡Perdonar! Sin duda la criatura trajo de todo su viviente la figura de un ladrón y un arqueño estampolario. Con finores de su huerta, por robarse un corsario, murió con su sinvergüenza. Si me quisieras contar esa historia, señora, pudiera la yo cantar. Luego, ¿qué es quien va ahora? Si la quisieras escuchar, bellísimo trovador, en la cova del trovador, a guardar cada laguna. ¿Cuál te faltará? ¡No faltaré! ¡No!